Antes de comenzar con el video, por si acaso aviso lo siguiente. Este video tiene ciertos toques de humor, tanto en la narración como en la edición, pero no representa mi opinión literal sobre el tema que trataré durante el mismo. Tómenlo como una especie de parodia o sketch solo para entretener, basándome en la exageración de varias cuestiones. Quizá no sea necesaria la explicación, pero mejor decir de más que no de menos. Gracias por su atención. Fin del aviso. Hola a todos. Soy NSRG. Trayéndoles un nuevo video, reinaugurando otra antigua sección de mis antiguos canales. Así que les doy la bienvenida al video. Comencemos. Ahora en serio. Les doy la bienvenida a primer video de mi reestrenada sección. Lo cuento tops. Este video será sobre 5 cosas típicas vistas en navidad en algunos videojuegos. Además, con la participación de una invitada especial, cortesía del autor original de los renders vistos al principio del video. Por lo que esta vez no narraré solo con esta voz. El orden del top no tiene nada que ver con mi opinión de cual juego es mejor, sino que fue la acomodación en la que se me fueron ocurriendo las opciones para mencionarlos. Hechas las aclaraciones y presentaciones, demos paso al primer juego del top. Digimon Masters Online Siendo habitual en este género de videojuegos online, en Digimon Masters está el caso en que durante los eventos festivos, como en este caso el de navidad, se regale al jugador prácticamente todo lo que él mismo no pudo conseguir legítimamente durante el año, con infinidad de horas de arduo esfuerzo y formeo extremo sin descanso. Ya sean trajes o skins bonitos para lucir mejor, o de un modo distinto al típico aspecto por defecto de siempre, monturas épicas o muy veloces, para recorrer los gigantescos mapas del juego, que de no tenerlas el jugador debería recorrer tediosamente al paso normal de su personaje, o simplemente rediseñar todo el mapeado del juego, o al menos de sus áreas centrales más importantes, para darle así una estética más agradable y reconfortante a la vista del jugador. Vamos al siguiente juego. A modo de pequeño easter egg en época navideña, se cambia la textura de todos los cofres del juego por otras similares a regalos de navidad, de esos que normalmente no se reciben, porque vienen ya vacíos por defecto. Dando aspecto de regalos rojos a los cofres normales, Ender y cofres trampa, y regalos verdes a los cofres dobles. Más allá de eso poco cambio más trae el asunto, pero viniendo de un juego del calibre de Minecraft igual se agradece el detalle. Que está bonito. En fin, pasemos al siguiente juego. Terraria. Para este juego si traen detalles con un poco más de sustancia. Como cuando están comiendo algo de sabor soso y lo condimentan, pero se les pasa la mano, aunque igual les queda mejor. En el caso de Terraria, uno de los cambios presentes durante la época de navidad, que para el juego puede rondar entre diciembre y enero según en qué plataforma jueguen, los drops de ítems curativos para restaurar la vida y maná del personaje, se reemplazan por otros más dulces. Además, por todas partes aparecerán slimes para regalar, en una buena variedad de colores y sabores, que junto a casi todos los enemigos del juego pueden dropear pequeños regalos. De los cuales se puede obtener muchas cosas, pero la más destacable o complicada sería un pequeño globo de nieve. Que al utilizarlo hará que venga a visitarlos la Legión Gélida. Un grupo de simpáticos muñecos de nieve gánsters. Y una vez logren ganar, aparecerá un NPC de aspecto conocido, que vivirá en alguna casa disponible, vendiendo objetos festivos hasta que pase la época navideña. Personaje que también inspiró al cosplay de varios conejos, que podrán verse de vez en cuando por el mapa junto a los conejos normales. Próximo juego. Roblox. Así es. El mítico Roblox. En este juego suele haber cualquier cantidad de eventos y recompensas por todas partes. En forma de regalos especiales, skins y objetos legendarios y un montón de otras tantas cosas que... Y por último, vamos con otro juego más. League of Legends. Contrastando a lo que pasaba con Roblox, bueno. La verdad es que pensando lo mejor, lo que aportaría el buen LOL en términos de premios exclusivamente dedicados a la Navidad sería... Nada. Sí, nada. Podría parecer extraño, o quizá increíble. Pero la verdad es que no tiene nada de malo. Después de todo, el LOL siempre nos querrá a todos. Pero eso sí. A su manera. Aún así, sin rencores por mí. Y bueno. Concluyendo con el top, procederé a despedir el vídeo. Espero que les haya gustado mi primer top del canal, sobre 5 cosas típicas de algunos videojuegos en época de Navidad. Si les gustó el vídeo, recuerden darle like y suscribirse a mis canales, para apoyar mi contenido y ver más en el futuro. También compartanlo con sus amigos, para que mi trabajo llegue a más personas. Síganme en mis redes sociales si tienen cuenta en alguna de ellas, y échenle un vistazo a la música que usé durante el vídeo en los links de la descripción. Además, para los artistas del público, podrán encontrar mi DeviantArt con material dedicado a modo de referencia, en caso que alguien quiera aportar con su talento para mejorar la estética de mis vídeos en el futuro, dibujando nuevos renders. Los que estén interesados en ayudar recibirán un sincero agradecimiento, además de que compartiré su DeviantArt para que los visiten también. Por supuesto, le doy las gracias al autor original de los renders que vieron a lo largo del vídeo, tanto para los saludos y despedidas, como para la ayuda en las transiciones del top. Se aprecian mucho. Encontrarán su DeviantArt en la descripción, para que puedan ir a visitar su perfil y apoyarle igual que a mí. Dejen sus comentarios si tienen en mente algún otro cambio interesante en otros videojuegos durante épocas navideñas, y así podrán compartir su opinión con los demás. También pueden dejar alguna sugerencia para futuros vídeos, y la tomaré en cuenta siempre y cuando sea algo que pueda hacer con mi estilo y si lo sugieren con respeto y buena fe. Y ahora sí. Gracias a los que se hayan tomado el tiempo y la paciencia de ver mi vídeo hasta el final. Los saluda L.S.R.G. Y les deseo una feliz navidad, y muy felices fiestas y próspero año nuevo a todos. Hasta el próximo vídeo.